bueno mi gente bienvenido a otra reseña del canal y hoy tenemos este hetero arcade machine de Dream Gear un aparatito con muchos juegos supuestamente antiguos que les va a traer mucha diversión pero vamos a ver si realmente vale la pena para el extra para los tipos bueno amigos pues aquí tenemos el amiguito el Dream Gear hetero machine básicamente es una maquinita arcade a lo antiguo se prende aquí miren que cool se ve a color y se controla con estos botones estas cositas vamos a jugar este start tienes que darle start esta bien cool para tenerse uno de verdad que extra es una maquinita es un juego genérico de verdad que tu no puedes reconocer ninguno aquí set no tengo idea que es esto ok pues nada ahí tienen tiene bastante jueguito para no detenerse por ahí verdad como un juego genérico no veo nada ahí no pueden ver nada reconocido así pero nada recomendado por el precio y me gusta que es bastante responsivo el control no como otras maquinitas que tardan un montón y eso a mi me desmotiva en brutal recomendado bueno pues ahí lo tienen mis amigos les gustó o no les gustó este aparatito hetero gaming a mi me sabe de llamar pues para board bueno pues ahí lo tienen que ver y y y y y y